Música Televidentes sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de administración de empresas Y yo soy Angélica González, estudiante del programa de administración de empresas Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos Para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater Ya comienza el Campus TV Somos el orgullo del Magdalena Somos la esperanza del territorio Música 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 Esta es nuestra imagen de la semana Las organizaciones estudiantiles cuentan con un nuevo espacio de encuentro y desarrollo de iniciativas Se trata del Centro para el Liderazgo Estudiantil recientemente entregado por el rector Pablo Vera Salazar El espacio de 150 metros cuadrados cuenta con áreas como cubículos, sala de bienestar estudiantil y sala de reuniones Jóvenes de diferentes asociaciones y colectivos que confluyen la alma mater Resaltaron la puesta en marcha de este escenario con un respaldo institucional Por el fortalecimiento del liderazgo estudiantil en Uni Magdalena Uni Magdalena cada día confirma su premisa de ser una institución incluyente comprometida Esta vez con la entrega de lo que a partir de ahora se conoce como el Centro para el Liderazgo Estudiantil El nuevo espacio de encuentro para los líderes estudiantiles fue dispuesto en el marco de la conmemoración del Día del Estudiante Caído La Universidad del Magdalena dio apertura al Centro para el Liderazgo Estudiantil En el cual podrán confluir integrantes de 39 asociaciones de estudiantes que hacen parte de la alma mater Este centro sin duda alguna es la respuesta a muchos de los compromisos que nuestro señor rector hizo con las organizaciones y movimientos estudiantiles Y que hoy es un sueño hecho realidad Es un espacio para construir, es un espacio para soñar, es un espacio para divertirse Para hacer posible la democracia, para poder tener un espacio en el que todos podamos participar e interactuar Es un lugar donde las organizaciones y estos movimientos podrán seguir construyendo Podrán seguir creando y haciendo posible la democracia en nuestra universidad Este espacio cuenta con áreas funcionales, entre cubículos, sala de bienestar estudiantil, sala de juntas o reuniones, salón y otras zonas de esparcimiento Esta es la sala de juntas de nuestro Centro del Liderazgo Estudiantil En este espacio todas las organizaciones podrán venir, realizar procesos de planificación, de creación, de co-creación Además de la sala de juntas, nuestro Centro del Liderazgo cuenta con cuatro espacios para trabajo individual Donde representantes, líderes de las asociaciones estudiantiles podrán venir a realizar sus procesos de planificación Esta sala va a estar a cargo de una persona designada por el área de bienestar universitario Que va a ser el encargado de autorizar el préstamo de hasta por media hora de estos elementos Siempre y cuando no haya una persona que esté demandando estos elementos, el estudiante podrá continuar Las salas de atención, que son el área utilizada por las organizaciones estudiantiles y los representantes estudiantiles Se tendrá que hacer una solicitud tres días antes y se concederá un espacio por dos horas Esto dos días al mes con el encargado de desarrollo estudiantil para la iniciativa de liderazgo en la universidad Son 150 metros cuadrados destinados a debates, formación de líderes, desarrollo de ideas, actividades creativas Un escenario que se brinda a los universitarios como parte de los lineamientos estipulados en el Plan de Desarrollo Universitario 2020-2030 Unimagdalena comprometida El liderazgo es una apuesta institucional en la Universidad del Magdalena En este sentido, nuestro rector, bajo el compromiso que hizo con las organizaciones estudiantiles En el marco de la movilización social, estamos inaugurando nuestro Centro para el Liderazgo En conmemoración del Día del Estudiante Caído El Centro para el Liderazgo Estudiantil dio apertura a través de un significativo acto presidido por el rector Pablo Vera Salazar Por primera vez, nuestra Casa de Estudios tiene un lugar dispuesto para el desarrollo de las ideas y proyectos de las asociaciones y líderes estudiantiles A continuación, en el Campus TV, parte de las palabras que compartió el rector durante la entrega del Centro ¡Primido el Centro! Yo hago mis compromisos siempre Este espacio es para que lo cuiden 250 millones de pesos de inversión en equipos, en cosas pocos para lo que hacen las asociaciones Es para que todos esos jóvenes que en las tardes y al mediodía se quedan aquí Tirados o sentados por ahí tengan un lugar donde descansar un rato mientras se van a su clase Pero para que se use de forma dinámica hay que cuidarlo, conservarlo Y hay que permitir que muchos circulen en el día No que simplemente haya quien declare su oficina ahí permanentemente Y esa sala de estar pequeña, con videojuegos, con televisor, con sofás Que se sientan orgullosos de que la Universidad Pública les puede dar las mejores condiciones posibles Porque aquí no somos menos que nadie Simplemente venimos de las circunstancias más difíciles Pero con estudio, compromiso, esfuerzo y superación Podemos llegar a donde nos propongamos Y como dijo Martin Luther King Ustedes decidirán si viajan por la luz del altruismo creativo O por la del egoísmo destructivo La pregunta más urgente siempre es ¿Qué hace usted por los otros? La Universidad del Magdalena Más allá de ser una institución de educación superior Es el hogar de miles de jóvenes Un eje para el fortalecimiento de las habilidades personales de cada estudiante Integrantes de diferentes colectivos y asociaciones Resaltaron la disposición del Centro de Liderazgo Estudiantil Como un reconocimiento institucional a su labor dentro de la universidad Los integrantes de 39 asociaciones estudiantiles de Unimagdalena Recibieron de la mejor forma la apertura del Centro para el Liderazgo Estudiantil Espacio dispuesto por primera vez en la Alma Mater Como respaldo a la proyección de estas organizaciones Nosotros ahora que tenemos el beneficio de usarlo Y aquellos que vayan a seguir nuestros caminos Puedan tener la oportunidad de desarrollar y crecer como profesionales Y recuerden que la universidad no solamente es el estudio También tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades Es bastante gratificante que se presenten estos espacios Y pues crear expectativas que nos lleguen digamos a crear La entrega del centro se enmarca en la resolución rectoral número 567 de 2021 Por la cual se crea el programa institucional de liderazgo y fortalecimiento De las organizaciones y movimientos estudiantiles de la Universidad del Magdalena Pensamientos que estén enmarcados en la libertad, en la justicia, entre otros aspectos Aquí podemos entrelazar esas ideas que entre líder y líder Se pueden fundamentar para el bien y beneficio de la mayoría de estudiantes En el Plan de Desarrollo Estudiantil se destacan estrategias que respaldan estas iniciativas Como Universidad Comprometida con la Inclusión La Interculturalidad y la Pluridiversidad Programa de Formación Transversal en Liderazgo Transformacional Inclusión, Empatía, Solidaridad Con enfoque basado en derechos para la comunidad universitaria Programa de Formación de Liderazgo Basado en Valores, entre otros Turismo y Gastronomía con Identidad Fueron temas de diálogo entre la Universidad del Magdalena y la Embajada de Países Bajos Esto a través del conversatorio denominado Turismo y Gastronomía con Identidad Una oportunidad para jóvenes rurales Nuestra Casa de Estudios Superiores acogió las incidencias originadas en el conversatorio Turismo y Gastronomía con Identidad Una oportunidad para jóvenes rurales Liderado por la Embajada del Reino de los Países Bajos Y la Organización Internacional Holandesa de Cooperación para el Desarrollo ICO Cooperación Necesitamos empezar a cambiar el lenguaje Empezar a hablar de un turismo regenerativo Y ese turismo regenerativo significa dejar de llegar a ser simplemente un consumidor de bienes y servicios para generar y agregar valor en los destinos A sentarse con la gente de la Troncal a diseñar la experiencia gastronómica de la Troncal del Caribe A encontrar conjuntamente esa marca distintiva Pues creemos la marca de las comidas del Magdalena y de Santa Marta e involucrar a quienes trabajan en el turismo La idea es que la academia, el gobierno y el sector privado Esos tres ejes tan importantes se unan en beneficio del turismo En beneficio de las comunidades, de los municipios, de la gente local Para que trabajemos en un turismo sostenible y sustentable desde ahora Temas como turismo sostenible y sustentable Trabajo de la academia Estado y empresa en pro del desarrollo del turismo social Valor de la gastronomía local como eje turístico Fueron foco de análisis en el panel A los jóvenes les recomiendo salir del salón Salir de donde pronto estén trabajando Ir al campo, ir a los territorios Ir a conocer, ver la realidad de lo que está pasando en la región primero Y después eso se va a agrandar al resto del país Lo importante es como las comunidades locales se van comprometiendo en este desarrollo Y se van moviendo actores principales en el desarrollo Y lo que promovemos es eso Es que la gente local realmente descubra su territorio Que sienta su territorio Que se dé cuenta que hay que tener visión del territorio Que necesitamos articularnos con las entidades Con la academia para aprender El encuentro en el que estuvo como asistente la comunidad académica Y representante del sector turístico de Santa Marta También se realizó en lanzamiento del programa Esto es el Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena Vamos a una pausa Y en segundos más sobre el conversatorio Incluyéndote en el marco de la semana diversa Con lugar en el campus universitario Ya regresamos Ya estamos de vuelta con ustedes Gracias por su sintonía Están viendo el Campus TV Programa institucional de la Universidad del Magdalena UNI Magdalena celebró el conversatorio Incluyéndote Transformando realidades Previniendo la discriminación Y promoviendo los entornos educativos incluyentes El espacio tuvo lugar como parte De la celebración de la semana diversa Con la finalidad de resaltar y reconocer Los logros, perspectivas, aportes E importancia de las diferentes personas Que hacen parte del colectivo LGBTIQA más en Colombia La Universidad del Magdalena Realizó la primera semana diversa En la que se desarrolló el conversatorio Incluyéndote Transformando realidades Previniendo la discriminación Y promoviendo los entornos educativos incluyentes Se busca uno, prevenir Dos, concienciar Tres, educar Y por supuesto Generarle los espacios de participación A los estudiantes Cabe mencionar que el importante evento De integración universitaria Fue organizado por el colectivo estudiantil UNIDiversa Nosotros lo que buscamos Es que estas personas Tengan participación Puedan Demostrar Sus dotes Artísticos Culturales Destaco que la universidad Haga eventos como estos Porque así como es importante La formación académica También es importante La formación humana Me pareció muy importante Poner este grano de arena Para fomentar Y que se cultiven Este tipo de actividades En la universidad Un evento muy significativo Para poder discutir Cómo se van a aceptar Los derechos de personas LGBTIQA Durante el conversatorio Se analizó el caso De homofobia escolar Que terminó con el suicidio De Sergio Urrego Hace siete años Con su madre Alba Reyes Como invitada especial Quien envió mensajes De amor propio Y respeto Hacia los jóvenes Con orientación sexual O identidad de género diversa Hay que empezar a educarnos Y estos espacios Que son espacios de educación Son lo máximo Para poder llevar a cabo Este tipo de campañas En Santa Marta Existe este gran campus universitario Trabajando por la inclusión Por el amor Por el respeto Necesitamos que con bandera O sin bandera La gente sienta la libertad de ser Mantengamos esta semana De orgullo Pero mantengámonos orgullosos Los 365 días del año En todo momento Y en toda hora Porque la diversidad Insisto es nuestra mayor fortaleza Nuestra casa de estudios superiores Reconoció a la doctora Concheta Pastorelli Docente de la Sapiencia Universidad de Roma Como maestra insignia De la Alma Mater La docente italiana Ha realizado una importante labor Que ha favorecido áreas Como la internacionalización Investigación y academia En nuestra Alma Mater La Universidad del Magdalena Concedió la distinción Maestro Insigne A la doctora Concheta Pastorelli Docente e investigadora De la Sapienza Universidad De Roma, Italia Por sus aportes A la internacionalización De la Alma Mater Y a procesos investigativos Y formativos En las áreas de psicología Y educación Este trabajo Que no he hecho Sola He hecho con toda la persona De la Universidad de Magdalena Y con la persona Con los colegas Amigos De la Universidad de Roma Hemos logrado Muchos resultados Con estos resultados Yo creo Que se puede Avanzar Con la alianza En una manera Más eficaz Nos hace sentir A nosotros Con un sentido De pertenencia Más alto Tanto por la institución Porque nos ayudó A cumplir un sueño Como por la sapienza Porque nos sentimos Parte de ella Al vivir Todo ese tipo De experiencia El consejo académico Entregó esta distinción A la docente Conchieta Por los importantes Lazos que ha establecido Entre la Universidad Italiana Y Uni Magdalena En temas de investigación Doble titulación En un programa De pregrado Y de maestría Y de movilidad Entre docentes Y estudiantes De las dos instituciones Aquellos profesores Que a nivel local Regional O internacional Como es este el caso Han desarrollado Vínculos Con la Universidad Magdalena A través de sus Diferentes programas Que han generado Procesos de altísima calidad Para la institución Es un esfuerzo importante Que se reconoce No solamente A la profesora Y su equipo Sino a todo el tema De la alianza Y la cooperación Antes del reconocimiento Se desarrolló un panel Sobre la trayectoria De la profesora Conchieta Espacio moderado Por el jefe De la oficina De relaciones internacionales De Uni Magdalena Las dos instituciones Son el resultado De un trabajo Muy profundo En términos de investigación De colaboración De compenetración De las dos instituciones Son el resultado Como de ese trabajo previo En la medida en que La universidad va avanzando Con mayores títulos De doctorado Podemos elevar también La cooperación A ese nivel La siguiente es Una información De interés general Pues la Universidad Del Magdalena Abre concurso público De méritos Para la vinculación De 51 docentes De planta En la plataforma Concurso docente 2022.unimagdalena.edu.co Se podrá consultar La información Sobre la convocatoria Con el fin De ampliar Su planta docente La Universidad Del Magdalena Dispuso El concurso Público De méritos Para la vinculación De 51 profesores De planta Con dedicación De tiempo completo A través De la resolución Rectoral Número 281 De 2022 Esto en el marco Del cumplimiento Del plan de desarrollo 2020-2030 Una universidad Comprometida Construida por la institución Donde se plantea La vinculación De un número De profesores Para diferentes Áreas de conocimiento Sobre todo Aquellas áreas Que ahora Como consecuencia Efectivamente De lo que ha vivido La humanidad Empiezan Algunas disciplinas Y áreas de conocimiento A ganar En esta ocasión Se buscan perfiles En las áreas De lingüística Y afines Lenguas modernas Derecho Antropología Deportes Educación física Y recreación Ingeniería civil Y afines Ingeniería de sistemas Telemática Y afines Contaduría pública Administración Turismo Psicología Química Y afines Nutrición Y dietética Medicina Arquitectura Matemáticas Física Estadística Y afines Aspiramos Que con esta Vinculación Haciendo Un esfuerzo Bastante importante Del orden Institucional Que se vuelvan Actores Protagónicos En la producción Del conocimiento En la labor Docente Que cada uno De ellos hará Vuelvo y repito En esto Con el ánimo De ir dando Respuesta A las diferentes Apreciaciones Que en cuanto A los programas Y la Academia Institucional Hemos decidido Por parte De los pares Que nos han visitado En la universidad Los interesados En ser parte De este proceso Pueden consultar La plataforma Concurso Docente 2022 Punto Unimagdalena Punto Edu Punto Co Hemos llegado Al final Del Campus TV Programa Institucional De la Universidad Del Magdalena Recuerden Seguirnos En nuestras Redes Institucionales Arroba Unimagdalena Para Instagram Y Twitter Y Universidad Del Magdalena En Facebook Hasta pronto Enivel En realidad 70 6 2 4 Gracias por ver el video.